Muy buenas familia 3AH, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube y como bien habéis visto en el título hoy vamos a armar el mejor pack por menos de 300€ Así que nada familia, empezamos con el propósito del vídeo Lo primero va a ser entrar en nuestra web Y entramos a Safari 3H Barber Supply Vale, ya estamos dentro Eso sí, antes de empezar familia, remarcar que lo voy a hacer todo a ojo No voy a tener una calculadora por aquí ni nada Va a ser todo a ojo y las normas van a ser Que no me puedo pasar de 300€ y que tengo que coger los mejores productos Así que vosotros qué decís, familia, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Dejadlo en comentarios Vale, entonces ya estamos en la web Lo primero que va a ser es entrar a catálogo Correcto Y empezamos por las máquinas Primero la Clipper Tened en cuenta que este es un pack de iniciación Así que tengo que buscar los mejores productos para iniciarse Por menos de 300€ Vale, y nada más entrar aquí Wow, vemos bastantes máquinas A ver, vamos a ver Primero vamos a descartar las que no nos convencen Vale, como vemos dentro del catálogo de máquinas Vemos que todas superan los 160€, 140€ Vale, aquí las Clippers vamos a ir a por la mejor carga precio Lo que pasa es que hay un hack Aquí dentro del catálogo de Clippers no aparece Solo aparece la Diabel Que está bien de precio y es muy buena Pero si vamos al buscador Estos son truquitos que ya no sé Ya tengo la estrategia perfecta Space X Vamos a ir a por esta Clipper Como veis es un poco más cara que la Kiepe Diabel Y a simple vista parece que son exactamente iguales Pero tienen un par de diferencias Sobre todo su ruido Esta máquina parece que te la vendan con un silenciador No es normal el poco ruido que hace Además sorprende mucho más Sobre todo por sus RPM Que tiene nada más y nada menos que 10.000 Vamos a comprarlo un momento con la Kiepe Diabel Ah bueno, pues también tiene 10.000 RPM Pensaba que no Porque esta hace mucho más ruido que la Ragnar Vale, entonces ya vemos ahí una ventaja más Aparte vamos a darle un poco más de chicha al juego Y no voy a coger la más más barata Además está mucho mejor el detalle De que te viene con base de carga Las guardias con imán Si vosotros hubierais ido a por la Kiepe Dejadlo en comentarios Pero para mí yo creo que la mejor opción es la Ragnar Y voy a seguir haciendo un poquito de trampa Porque no es trampa en verdad Es un poco de ventaja Pero voy a ir a por el pack Vamos a coger ahora la Trimmer de Ragnar también Como veis 75€ Es nada mal Nada, nada mal Vamos sumando Bueno, no sé cuánto llegamos Porque son muy malos mates Pero de momento entramos, entramos Vale Ahora seguimos Saber Saber no Porque las Saber se van demasiado de precio Así que como es un pack para iniciación Vamos a prescindir de ella Y vamos a ir a por la navaja Que nos entramos aquí en navaja Y vemos a ver cuáles hay, cuáles hay Uy, hay bastantes, eh Para elegir Vale, y como hemos pasado de la Saber Que nos quitaba un montón de dinero Ahora aquí en las navajas vamos a coger la más buena Que por lo que estoy viendo es la de Heyo La negra de carbono Yo creo que tiene muy buena pinta Y va a ser bastante mejor que una Saber A la hora de iniciarse Así que para el carrito Así que seguimos, seguimos Y ahora pasamos a las tijeras También muy importante Las tijeras son una herramienta muy importante Y que está muy infravalorada Si vosotros estáis iniciando Y habéis entrado en este vídeo Para ver qué cosas comprar Os recomiendo ir al anterior de las tijeras Porque ahí os aclaro más o menos Cuál es mejor de comprar Y cuándo También mostramos varias opciones Y escalas en cuanto a material Y demás Así que os recomiendo mucho ir a ver ese vídeo Os lo dejo por aquí Y bueno, pasamos No me enrollo más Aquí también para compensar No vamos a ir a por la más más cara Pero sí una de intermedia Que nos sirva bastante bien Como veis la más cara Son las Captain Cook de tijera Que esas tienen muy buena calidad Y son de alta gama Pero la mejor opción Y marca, calidad, precio Va a ser Artero Artero 100% O también me estoy pensando Si la de Ragnar De 6,5 Porque son dos pedazos de tijeras Y... Nah, no me voy a arriesgar Y vamos a ir a por las de Artero De 80€ Al carrito Vale, más o menos ahora Las herramientas Las tenemos completas Pero vamos a meter Un accesorio Que va a ser imprescindible también Y que para mí está muy fraparadorado Vamos a coger Una brocha Y es que madre mía No sabéis la cantidad De barberos nuevos Que están empezando Y nos envían fotos de sus cortes O que las vemos en las redes El típico corte Ahí en una silla de plástico Con el cuello lleno de pelos Nada, fatal, fatal Y aparte de que sirve mucho más En tu servicio Tu cliente te lo va a agradecer Mil veces No va a llegar a casa Con todos los picores Dentro del cuerpo En el cuello Y hasta en la zona baja Pero bueno Vamos a coger Y a meter en el carrito También vamos a arriesgar A tomar por culo La brocha de Wall La de 11€ Estoy nervioso Y no sé si me habré pasado Porque en algunas cosas La verdad es que en el movimiento De no coger la saber Y ir a por navaja Yo creo que ha sido Bastante inteligente Y ya que así Me ha dejado coger Cosas de más calidad Vale familia Pues ahora es el momento decisivo Vamos a entrar al carrito A ver si me he pasado No me he pasado Hay nervios Hay nervios Vamos a ver A ver carga Uy 284 Lo hemos cumplido Bastante bien Un aplauso Un aplauso ahí Bien 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 La verdad es que no confiaba Ni yo en mi hijo Pero No queda Está bastante bien Así que Ahora vamos a ver los productos Con la magia de la edición Voy a hacer Wow Pedazo de transición Madre mía Bueno ya las teníamos Por aquí Yo creo que es muy buen pack Sobre todo para empezar Y si voy a un barbero Que está empezando Y está subiendo Sus primeros cortes Y voy a la barbería Y veo estas herramientas La verdad es que no salgo corriendo Yo me quedo Vale deciros Por aquí tenemos El mejor pack calidad-precio Que diría yo Que haría ahora mismo En la web Porque es una locura Sus RPM Su batería Su motor silencioso Estas máquinas parecen que no Pero a lo callado Le dan mil vueltas A una de las primeras marcas Sobre todo lo que me tiene enamorado De la Clipper Son sus guardias con imán Que son imposible Imposible De que se te caigan Luego pasamos a la blocha Que como os he dicho Es un accesorio esencial Y para mí Muy fraparadorado Que te dará un servicio De mayor calidad Y sobre todo A tu cliente Mucha más comodidad Y aparte que las fotos Saldrán mucho más bacanas No con tanto pelo por ahí Que parecen tus clientes Que es el Jedi Y ahora la navajita De Hey Joe Que era la más cara que había Yo creo que Debe de ir bastante bien A ver Vamos a hacer un unboxing Ey 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 pequeña Se siente muy bien Se siente muy bien Parece que es metal duro Y pesado Pero es bastante ligera La verdad Y sobre todo El cierre de clip Que yo creo que es De los mejores Para que no baile Tu cuchillo Dentro de la navaja Y puedas hacer los diseños Con mucha más calidad Luego pasaríamos A la tijera de artero Que como ya os dije En el vídeo anterior Es de las mejores Mejores Que hay de calidad Precio Y yo creo que sería esencial En cada barbero Que acaba de empezar Así que nada familia Aquí tendríamos el pack Que yo me he hecho Por menos de 300 euros Incluso con ese dinero Que me ha sobrado Yo creo que me voy a ir A las samaritanas del amor Ahí a los neones Como dice el Dandy Es coño Es coño Yo creo que es de los mejores En cuanto calidad Precio Así que nada Decidme vosotros En comentarios Que tal os ha parecido Y que hubieras metido vosotros Que la verdad Que me entra bastante Con los días Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós